Los niños, jóvenes padres de familia y comunidad participaron del concierto de música de gala que se llevó a cabo en las instalaciones del ferrocarril del municipio de Piendamó. Es un show con una propuesta de instrumentos de la música clásica como es el violín interpretado, una variedad de géneros y ritmo de la música tradicional y moderna. Este concierto es como un homenaje a las personas de este municipio en agradecimiento y sobre todo que miren la música de otras perspectivas. La comunidad piendamoneña tiene cualidades artísticas que cualquier persona no se lo imagina. La invitación es que aprovechen sus espacios culturales, ya sea el arte, el deporte y que sigan adelante, que esos espacios son los que lo hacen crecer a uno como persona y como humano. Estos espacios se adelantan desde la administración municipal a través de la Casa de la Cultura, fortaleciendo el proyecto de música conformado en el municipio, donde hacen parte los niños y la juventud con apoyo de los padres de familia. Es un concierto totalmente gratuito para todo el municipio de Piendamó. Van a ver diferentes ritmos musicales, ya no nos estamos olvidando de lo tradicional, sino que están mezclando lo electrónico también con el violín. Entonces es una nueva experiencia, es una nueva presentación musical que van a realizar aquí en la estación del ferrocarril. Me pareció muy bueno porque eso es algo con lo cual los hijos se pueden ir conociendo, ir mejorando toda la aptitud que ellos tienen. Entonces por eso hemos venido desde allá tan lejos para poder aprovechar las virtudes que tiene mi hija y como ella muchos de los padres de familia que se encuentran aquí reunidos hoy en esta tarde. En el evento artístico se mostró el talento de las mujeres con una coreografía artística que deleitó a los participantes. Desde el municipio de Piendamó, Yamir Mosquera, Novedades Noticias. En Novedades Noticias y Comentarios con Objetividad e Independencia.